Hace unos años, un señor le dio un aventón a una joven que estaba en la parada del autobús por la noche, en un lugar conocido por ser peligroso. Al verla sola en aquel local, decidió detener el auto y ofrecerle ayuda. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, tal actitud le trajo al hombre grandes problemas. Esto se debe a que, al dejar a la joven a altas horas de la noche en su casa, algunos individuos vieron la escena y pensaron que estaban teniendo una aventura, engañando a su esposa. Una historia de supuesta traición se extendió en el barrio, trayendo grandes problemas a la familia de aquel señor. ¿Cómo usted avalía esta situación? ¿Él se equivocó al ayudar a esta joven? Saben, sin querer absolver a quienes difunden un rumor tan desagradable, es interesante pensar en cómo ponerse en una situación que parece incorrecta, puede causar tanto daño como si realmente estuviera cometiendo el error. El capítulo 7 del libro de Esther ejemplifica bien este concepto. En esta sección encontramos a la reina Esther denunciando a Amán como autor de un plan para destruir al pueblo judío. Sin embargo, Amán, tratando de salvar su vida, fue hasta Esther para suplicarle misericordia. Pero, de forma imprudente, él se colocó en una situación que fue mal interpretada por el rey. Leamos el versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Al ver la escena en la que Amán estaba sobre la reina Esther, el rey interpretó que estaba tratando de abusar de ella. Tal comportamiento selló su destino, llevando a Amán a ser colgado en la misma horca que había construido para sus enemigos. Amán pagó muy caro por ponerse en una situación que lo incriminaba, aunque no era lo que realmente quería hacer. Esta historia nos recuerda la importancia de evitar situaciones que pueden ser mal interpretadas. Al final, no basta solo hacer lo correcto, sino también alejarnos de la apariencia del mal. ¡Gracias!